George Santis y Delta Goddream interpretan a John Travolta y Olivia Newton-Jone en la nueva serie sobre la cantante. Foto, Neusap y la cantante australiana Olivia Newton-Jone batalló por años contra el cáncer. Foto, Maria Claire y Olivia Newton-Jone y su esposo Matt Latansi. Foto, Maria Claire y George Santis y Delta Goddream interpretan a John Travolta y Olivia Newton-Jone en la nueva serie sobre la cantante. Foto, Neusap y Olivia Newton-Jone y su hija Chloe. Foto, People México, Notimex. Guión el camino al estrellato y lo que ha sido su vida, así como las repercusiones que tuvo su icónico personaje de Sandy en Vaselina son algunos de los elementos que dan forma a la película Olivia Newton-Jone. La historia de mi vida, que protagoniza la joven actriz Delta Goddream, el constante éxito en la carrera musical, y la vida personal de Olivia que se ve afectada por cambios importantes, un diagnóstico de cáncer que se convirtió en la mayor prueba para su naturaleza, y su determinación también serán expuestos en la cinta que llegó a la pantalla de Lifetime ayer, 17 de octubre. De acuerdo con un comunicado, en la primera parte de la cinta se explora cómo esa mujer nació para cantar, y con el sueño de convertirse en estrella. Su sinicio se echa un vistazo a la trayectoria de la joven, que comienza con su triunfo en un concurso australiano de talentos que la lleva a Londres para grabar su primer sencillo. Newton-Jone aparece en la escena de la música de los sesentas y compite con los mejores del mundo. Se esfuerza por encontrar su propia voz con apoyo de su madre alemana, y la energía de su mejor amiga, la guía su prometido, quien también es músico, aunque mayor que ella. Su arduo trabajo y talento se ven premiados cuando su primer sencillo, y Honesty Love You, la catapulta a la posición número uno en las listas de popularidad de los Estados Unidos, sumado a esto una oleada de éxitos internacionales que la llevan a tomar sus propias decisiones que apresuran el quiebre de su compromiso, y una mudanza a la ciudad de Los Ángeles. Ahí consigue el papel de su vida, el personaje de Sandy Olsen en Vaselina, la película musical. La cinta la convirtió en un fenómeno de la cultura pop. En la segunda parte, Coleman y Thompson adelantan que el público verá cómo Olivia disfruta del éxito incomparable de Vaselina, acoge su nueva imagen y oportunidades, mientras continúa liderando las listas de popularidad como artista musical, y gracias a su papel en la película Sanadu es que conoce a Matt Latansi, su futuro esposo. En los curros en su vida con el nacimiento de su hija Chloe veremos a Olivia haciendo malabares con la maternidad, su matrimonio y un atrevido nuevo negocio que emprende con su mejor amiga, Pat. Pero el escaparate de la fama la ha convertido en propiedad pública. La conmoción producida por su reciente diagnóstico y continua batalla contra el cáncer, el fracaso de su negocio y de su primer matrimonio, y la desaparición en el mar de su novio, contribuyeron al intenso resplandor del escrutinio de los medios de comunicación. Olivia ha dedicado gran parte de su vida a causas de responsabilidad social como la prevención del cáncer. Delta Godrem, una de las actrices más populares de Australia, ganadora de Logia Morty galardonada con un premio Aria, quien se hizo popular interpretando el queridísimo personaje de Nina Tucker en la serie de larga duración Neighbors, y es la responsable de dar vida a Olivia Newton-John. El elenco incluye a la joven estrella Morgan Griffin, quien interpreta a Newton-John desde su adolescencia hasta los 20 años. John Travolta es interpretado por George Santis en su primer papel dramático, otros papeles de reparto incluyen a Todla Sanse, Robin Malcom, Jeremy Lindsay Taylor, Diana Glenn, Anna Burgess, Richard Blee, Lucia Nygman, Willow Inc., Ben Suman, Richard Branca Tisano y Paul David Goddard. Gracias por ver el video.